¿Qué significa cromosoma? La palabra cromosoma es un término muy usado en el campo etimológico y que significa cuerpo pequeño. Proviene del antiguo griego, y está formado de la unión de las palabras croma, que significa color y de soma, que quiere decir cuerpo. El cromosoma se halla en el interior del núcleo de una célula y es donde están nuestros genes, es decir, donde se encuentra la cadena de caracteres que contiene nuestro ADN, pudiendo tener en la misma más de 10.000 millones de nucleótidos. Sus formas son muy diferentes entre sí, pudiendo ser desde alargadas o de forma más circular.